Gracias. Gracias, Addison. Igual un gusto conocerte a ti y a todos tus amigos y un gusto contestarte y estar en este espacio. A mí igual me da gusto conocerla y bueno, empecemos con las preguntas. La primera sería, ¿qué estudió y dónde realizó sus estudios universitarios? A ver, yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad Central con la particularidad de que hasta cuarto año la carrera de Ingeniería Informática y también de Matemática eran juntas hasta cuarto año. Entonces ahí finalicé mis estudios en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué te motivó a escoger tu carrera? A ver, a mí me motivó creo la curiosidad. Yo tengo dos carreras, he estado en el mundo del arte y también en el mundo de las ciencias y la tecnología. Entonces cuando yo era pequeña me gustaba mucho saber cómo funcionaban las cosas. Y en el tiempo que yo era pequeña tuve contacto en una imprenta que trabajaba mi papá. Conocí una computadora por primera vez. Entonces yo veía gráficos que ahora no, en ese tiempo no eran tan bonitos como los que son hoy. Pero me daba curiosidad de cómo se hacían esos gráficos. Y desde ahí me nació el hecho de conocer más allá, qué había más allá de esos gráficos, en esas cajas que yo no entendía que eran, que eran las computadoras antiguas. Entonces mis papás siempre me apoyaron. Y todas las cosas que tal vez yo tenía curiosidad, tuve la oportunidad de conocer un poquito más. Luego llegué al colegio y estaba en un colegio experimental en donde podía seguir ciencias, ciencias de físico, matemático, matemática, etc. Era un bachillerato como unificado. Y ahí yo seguí físico, matemático. Pero como es un colegio experimental, yo pude hacer una auxiliatura en informática. Entonces ya cuando era ya un poco adolescente, ahí aprendí que era la programación. Entonces me gustó mucho y también me seguí motivando. Pero en paralelo les cuento que yo también seguí un bachiller en artes. Yo soy bailarina, coreógrafa. Entonces seguí ese bachiller y tenía una dualidad en mi cabeza. O sea, yo tenía por un lado las matemáticas, la informática, la programación. Pero por otro lado tenía un mundo sensible, tal vez de algo un poco más subjetivo que es el arte. Entonces me gustaban las dos cosas. Y de hecho, bueno, me decidí por informática porque se abría más rápido esa facultad. Pero me gustaban otras carreras. Me gustaba el periodismo. Me gustaba mucho el teatro. Hasta ahora me gusta. Y he seguido ambas carreras. Tengo por ahí ambas carreras. Soy ingeniera informática. Es mi, digamos, mi profesión principal. Está relacionada con la tecnología. Pero también tengo otras carreras que no son de tecnología. Y que he podido seguir haciendo. Sigo bailando. Sigo, he concursado a nivel internacional en eventos de salsa y bailes de salón. He podido tener grupos en donde he ganado competencias en equipo, haciendo arte, haciendo danza. Y no he dejado las dos cosas que me gustan. Pero la razón principal de seguir esta carrera de tecnología fue que me gustaba mucho el crear cosas. Por ejemplo, ahorita ustedes que están en este Zoom, imagínense que abajo de todas estas cosas que nos estamos pudiendo ver, hay muchas líneas de palabras y de códigos para lograr nosotros vernos a través de internet. Entonces, esa curiosidad de imaginarme cómo en una computadora puede salir una imagen, cómo se pueden dibujar cosas en una aplicación, en una computadora, me motivó porque me parecía un trabajo muy creativo. Y me motivaba a mí el crear cosas nuevas programando estas líneas de código, como por ejemplo crear este Zoom. Entonces, eso me motivó mucho porque era muy curiosa en esa época. Muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. ¿En qué consiste tu carrera? A ver, ¿en qué consiste mi carrera? Qué buena pregunta me hacen reflexionar ustedes. Creo que es facilitar, proveer herramientas que nos permitan, no sé, por ejemplo, en el mundo educativo, proveer herramientas tecnológicas que nos permitan cubrir necesidades en el mundo educativo. Y también nos permite esta carrera involucrarnos en otros mundos. Eso es lo que a mí más me gusta de esta carrera. Tú puedes meterte, por ejemplo, en el mundo de la medicina, en el mundo bancario, pero el objetivo principal de esta carrera es proveer una herramienta que permita cubrir una necesidad en ese negocio. Por ejemplo, en los bancos, tú necesitas, si tienes una cuenta de ahorros, ¿verdad? Tienes, no sé, 30 dólares, necesitas que de alguna manera, si tú vas a sacar dinero, se registre en algún lugar. En la antigüedad existían libros, libros enormes en donde te decían, Mati fue a depositar 30 dólares el 30 de abril a las tales horas y había firmas, etc. Pero imagínense, hemos crecido tanto en el mundo y esos libros que antes nos servían para hacer esas cuentas en los bancos ya no son suficientes porque hemos crecido mucho las personas y cada vez somos más personas las que queremos ahorrar y hacemos retiros, seguimos ahorrando y debe haber un registro, por ejemplo, de dónde está ese dinero, ¿no? Entonces, antes había un montón de libros. De hecho, hay algunas bibliotecas de bancos, el Banco Central lo tiene, algunos otros bancos privados también lo tienen, en donde hay cuartos de libros enteros de esas transacciones. Lo que permite mi carrera es digitalizar toda esa información. Entonces, yo ya no necesito bodegas y bodegas de libros llenos de información de esas transacciones bancarias, sino que ya todo está en internet, en lo que ya su generación para ustedes es muy natural. Pero antes no teníamos internet y no teníamos estas tecnologías. Entonces, gracias a mi profesión, todas esas cosas o algunas cosas o funciones manuales que tenemos en algunos negocios, como en una tienda, como en un banco, como en el tema educativo, ahora se pueden guardar en aplicaciones tecnológicas digitalizadas que ya no necesito ese libro impreso, sino que está, digamos, almacenado digitalmente en un lugar. Así como cuando ustedes usan Word o usan Excel, lo guardan en un Drive. Pero nosotros podemos hacer cosas un poquito más complejas que esas carpetas de Drive, con más seguridades, con un usuario que se registra. Por ejemplo, en el banco sería una banca en línea y eso puedo hacer con mi carrera. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu proyecto más difícil que has hecho en tu carrera? Otra buena pregunta. Como tengo dos carreras, se me vienen dos cosas a la mente, pero como sé que su entrevista está orientada a temas de ciencia y tecnología, yo creo que fue un levantamiento justamente en el sistema financiero de mucha información. O sea, tenía que yo recopilar mucha información técnica, imagínense, de muchos bancos, de muchas filiales que trabajaban como una empresa, para ayudar soluciones nuevas. Es decir, imagínense que ustedes, en el ejemplo que les daba de que tenemos muchas bodeguitas con esta información de nuestras cuentas, de nuestros retiros, de nuestros ahorros, tuve que analizar mucha información de muchas filiales bancarias que tenían un montón de información para inventarme cosas nuevas que podíamos hacer, nuevas formas de hacer negocios con esas entidades bancarias. Y lo interesante es que tuve que diseñar, ustedes imagínense, su casa, su casa para poder que no se caiga, tiene planos. Entonces, el software para que también no se caiga, tiene planos imaginarios que se necesitan hacer. Entonces, lo más interesante que me gustó, que me motivó, es hacer ese levantamiento, hacer ese diseño de planos de ese software intangible, que es como una casita en el aire que hacemos los programadores, para ese trabajo. En ese tiempo yo igual estaba descubriendo mi experiencia. O sea, fue un punto en mi carrera que me hizo crecer mucho y que me gustó mucho ese reto porque fue de investigación y a la vez fue de mucha creatividad, de inventarme algo nuevo. Ya, gracias. ¿Te costó mucho conseguir trabajo? De lo que yo recuerdo, no. Yo estuve trabajando prácticamente desde que salí del colegio. Tuve la práctica, tal vez familiar, de que siempre estaba yo haciendo cosas. Desde muy pequeña, mi papá tenía, por ejemplo, no éramos dueños de esa imprenta, pero mi papá trabajaba en una imprenta. Y yo siempre trabajé desde muy pequeña aprendiendo cosas. No me pagaban un sueldo como niña, pero yo aprendía cosas. Entonces pasaban los textos en la computadora porque me gustaba de pequeña. Y eso me inculcó que siempre debo estar trabajando, no por recibir un sueldo, sino más bien por divertirme, aprender y también por esforzarme a conocer cosas nuevas. Entonces, cuando yo salí del colegio, yo sí estuve trabajando como pasante, como secretaria. Se puede decir, en la universidad donde trabajaba, pude conseguir ahí un trabajo. Entonces, desde que inicié mi carrera, pude trabajar y no me descuidé de eso. Entonces, siempre estuve estudiando y trabajando. Entonces, eso me permitió ir incrementando mis retos de trabajo. Y apenas salí del trabajo, que digo, salí de la universidad, pude conseguir un trabajo más especializado en base a lo que yo deseaba. Entonces, no me costó conseguir un trabajo cuando me gradué, cuando salí de la universidad, porque ya tenía un trabajo y pude más bien ir evolucionando en los trabajos que tenía. ¿Alguna vez te he sentido discriminada por ser mujer? En lo personal, les cuento que sí. Justamente hace unos días de una charla, y bueno, en el mundo laboral de la tecnología, sí hay datos en los que prácticamente hay más hombres y mujeres. Pero otro dato muy importante que les quiero dar es que también hay datos que en carreras sociales hay muchas mujeres. Sin embargo, hay algo que les llaman a nosotros en los seres humanos que son sesgos cognitivos o patrones. Significa que cada uno de ustedes tienen ojos únicos y van a tener una percepción de la realidad que les rodea de diferente forma. O sea, Steffi, si es que está viendo, déjenme ver qué las muestro. Mi café les voy a mostrar. Si es que Steffi ve esta jarrita, para ella va a tener una percepción. Si Mati ve esta jarrita, va a tener otra percepción, etcétera, etcétera. En función de los aprendizajes, de cómo nos han criado nuestros padres, de qué problemas hemos tenido mientras vamos creciendo, etcétera. Entonces, también hay estadísticas en donde en ciertas profesiones también hay menos hombres y hay más mujeres. Y hay estudios en donde dicen que las mujeres se sienten más cómodas en lugares en donde hablan más, en donde se relacionan más con personas. Y los hombres se sienten cómodos en lugares en donde no, se relacionan menos y hacen otras cosas. Sin embargo, por estos sesgos de que cada uno ve una realidad en donde, cómo la han formado, a nivel latinoamericano sí hay estadísticas que nos dicen que nuestro pensamiento, seamos hombres o mujeres, tienen sesgos de machismo. ¿Qué significa eso? Que en mi mente yo pienso que como mujer, por ejemplo, no puedo decidir o tenerle libertad de elegir cualquier carrera. Entonces, de eso sí se vuelve discriminatorio. Entonces, yo como hombre también puedo pensar, puedo recibir un sueldo mayor que una mujer. Y eso sí es discriminatorio y no está acorde a la igualdad de género. En mi experiencia, en los trabajos que he tenido, el más común, por ejemplo, cuando yo recién estaba empezando a trabajar, era muy común que en las empresas te pidan una prueba de embarazo. Entonces, si eras mujer, te pedían una prueba de embarazo, pero si eras hombre, no te pedían nada. Entonces, esto sí es muy discriminatorio. De hecho, legalmente, no es legal hacerlo. Y sí me encontré con algunas empresas en donde yo aplicaba, tal vez para cambiar mi trabajo o para mejorar el suelo que tenía actualmente, que me pedían este tipo de cosas. Entonces, sí me llegué a sorprender porque dentro de los valores que yo tenía en mi hogar, nunca tuve diferencias. De hecho, yo tengo un hermano mayor con cinco años y mis papás nunca dijeron, ah, tú eres mujercita a lavar o cosas así. Nunca tuve ese tipo de educación. Más bien, los dos jugábamos o con carros o con muñecas o lo que sea y no había una discriminación. Teníamos los mismos deberes y las mismas responsabilidades. Y los dos, seamos hombres o mujeres, nosotros fuimos educados en mi hogar como humanos. Entonces, cuando yo salí al entorno laboral, sí me chocó muchísimo este tipo de cosas y en lo personal yo no acepté. Como que ya me voy a hacer la prueba de sangre del embarazo. Tenga, ahora sí aplico a su trabajo. Realmente cuando encontré ese tipo de trabajos, lo denuncié. Realmente no me interesé en ingresar en este tipo de dinámicas, pero sí he sido parte de estos temas de no equidad de género. Sí se han presentado en el transcurso de mi vida y les doy ese ejemplo. ¿En qué consiste su trabajo actualmente? ¿En qué consiste mi trabajo? Creo que en potenciar. Yo trabajo mucho. Yo antes programaba, como les digo. En mi trabajo se llama echar líneas de código. No programaba para crear un programa. Entonces, con el tiempo me fui yendo por el lado de la planificación, de la coordinación de equipos. Y ahora lo que yo trato de hacer todos los días es que todo el equipo de trabajo que esté a mi alrededor tenga la mejor versión de esos. Controlo también muchas cosas. Entonces, resuelvo impedimentos. ¿Qué es un impedimento? Por ejemplo, tenemos que hacer este Zoom, pero a Stephanie se le dañó la computadora. Entonces, eso es un impedimento porque no puede entrar. A Mati tiene que entrar este Zoom, pero se le cayó el internet y es un impedimento. Entonces, mi función es facilitar que las personas que trabajan conmigo ahora programando no tengan impedimentos tecnológicos o funcionales o de equipo. Por ejemplo, yo también ya trabajo no solo en el ámbito de programar, sino de estar pendiente que todas las personas que están trabajando en el equipo tengan una buena comunicación, qué cosas puedo mejorar. Entonces, mi trabajo actualmente es liderar estos equipos de programación y hacer que las cosas pasen de manera correcta dentro de un contexto tecnológico, humano y de bienestar para todos, que genere un buen producto, un buen producto tecnológico, viendo todas esas variables que están alrededor. ¿Dónde trabajas actualmente? Actualmente yo trabajo en una empresa que tiene algunos años, que es de desarrollo de software, que se llama Bytec, que tengo una bonita historia porque yo empecé uno de mis primeros trabajos, bueno, no tan primero, pero digamos cuando yo era todavía jovencita y programaba, estuve en esta empresa y regresé en un nuevo rol luego de prácticamente como ocho o nueve años. Ok, y para finalizar esta entrevista, la última pregunta es, ¿el ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? Yo considero que no me ha traído ventajas y desventajas. Como les comento que yo en mi núcleo familiar a mí no me criaron como que, ay, eres mujer y como que, ay, eres diferente que los hombres, o sea, no tuve ese tipo de educación. Me criaron con el valor de que somos seres humanos y que tenemos que respetarnos y apoyarnos porque nos necesitamos el uno, el otro. No considero que he tenido beneficio. Siento que todas las cosas que he logrado tanto a nivel personal como a nivel profesional ha sido fruto de mi esfuerzo. Ahí les dejo una anécdota que yo soy manager de una comunidad sin fines de lucro que se llama Allá en el Ecuador. También participo en otras comunidades y a veces me preguntan y me dicen, ¿cómo tú siendo mujer eres manager de esta comunidad o cómo lo lograste, etcétera? Y yo siempre lo que contesto es, primero, porque me apasiona, porque me ha llenado, porque me siento un motivo de hacerlo y me apasiona tanto que lo hago. Entonces, es como cuando a ustedes les gusta un juego, o sea, si les gusta, por ahí alguien es gamer y les gusta jugar algo y les motiva y comienzan a hacer, o les gusta otro juego, por ejemplo, les gusta, no sé, cocinar o les gusta hacer algo, tienen una sensación de tomar acción, ¿ya? Entonces, en vez de un sábado, digamos, quedarme así cruzada de brazos, si a mí me gusta bailar, yo me levanto y bailo y eso me emociona y me llena de alegría. Entonces, no siento que haya tenido beneficios o un diferente trato, al menos en lo profesional, por ser mujer, me he esforzado muchísimo. Yo soy mamá y siento que cuando ya he tenido mis hijos, sí ha sido complejo, dado que en esa época, por ejemplo, estuve separada, o sea, ya no estaba con mi pareja, y estaba estudiando, trabajando, la familia, y es complejo. Pero creo que como seres humanos, hombres y mujeres, si es que estamos en pareja, por ejemplo, estamos casados, debemos ser conscientes que no es responsabilidad de la mujer hacer cosas de la casa, etcétera. O sea, y también ustedes, como niños, también tienen que cambiar la percepción y no decir, ah, es que mi mamá tiene que cocinar. Más bien es algo que si es que nosotros vamos ya creciendo, como niños, podemos aportar, podemos cortar el tomate, podemos a esta edad dejar haciendo el arroz y tenemos un arrocero, o sea, y todos podemos contribuir en familia, seamos adultos, hombres y mujeres, o seamos niños, podemos contribuir en las tareas del hogar, que no son responsabilidad solo de la mamá, son responsabilidad de todos. Entonces, en mi familia les cuento eso, otro como anécdota. Hoy comí tacos y mi hijo hizo como que jamoncito con huevito, yo hice la ensalada y mi hija hizo la menestra. Entonces, todos hicimos algo y jamás yo aquí en la casa cocino sola, a veces dejamos haciendo cosas del anterior día, pero mi criterio es que todos podemos contribuir como humanos. Todos tenemos las capacidades diferentes, ¿sí? Hombres y mujeres somos fisiológicamente diferentes, físicamente diferentes. Nuestro cuerpo, nuestra mente ha evolucionado de diferente forma, pero todos podemos contribuir. Entonces, sí fue complejo cuando yo tal vez estaba así como que tratando de organizarme, pero todo es organización. Y si a ti te gusta algo, tienes que seguir ese corazón que te dice, levántate, haz esto, aprende una receta nueva, baila y eso te va a llevar a un resultado. Entonces, no vas a sentir ese peso de que otra vez no se siente porque te gusta. Y a veces te gusta algo tanto que tú puedes amanecerte haciendo eso y no se siente. Entonces, sí puede tener su nivel de complejidad, pero creo que como mujeres, cuando tenemos hijos, cuando tenemos una familia, todo es cuestión de cambiar de perspectiva y saber que cada uno puede aportar como hombres o mujeres y que también puedas organizarte en tu familia para asumir una responsabilidad que es de todos. Y la última pregunta, ¿qué mensaje les darías a las niñas o mujeres que están en su formación académica? ¿Qué les diría a las niñas? Y bueno, les diría que crean en ellas, que tal vez estamos en una sociedad que todavía tiene un chip machista, en donde te dicen si eres niña, no puedes decir tal cosa, etcétera, pero que no te dejes ninguna niña, debe dejarse definir por lo que otros digan. Y tampoco como niños debemos dejarnos definir por lo que otros digan. O sea, si yo digo, ¡ah, los niños no lloran! Y tú piensas y dices, ¡ay, me voy a dejar conversar! Nunca más voy a llorar. Estás cerrando tu corazón y estás dejando que un tercero, una tercera persona te defina como persona. La única persona que se define eres tú misma. Seamos niños o seamos niñas, dejen llevarse por las pasiones que tengan a nivel profesional, por los gustos que tengan. Y motívesen por eso que les llena de alegría, que les llena de... En donde vean que sonríen, en donde vean que puedan divertirse, ahí es donde ustedes deben estar, independientemente de su género. Solo ustedes se van a poder definir a sí mismos. O sea, no les define algo externo, sino ustedes mismos. Así que no se dejen... No se dejen influenciar de alguien que les diga que no pueden. Más bien, dejen llevarse por su corazón y hagan lo posible. Ahí les dejo otra historia que a mí me decían que... Me gustaba a mí el arte y me gustaba la tecnología. Y por ahí alguien una vez me dijo, ¿qué estás locas? ¿Para qué vas a seguir cosas matemáticas y de física y de informática? Y a la vez vas a seguir artes. Eso no es compatible. Y fíjense, a mí me ha dado... Yo he seguido las dos cosas. Dije... O sea, cuando me dijeron eso, dado que en mi hogar me formaron con mucha autoestima, dije, no me importa lo que piensas. Si me dices que no puedo, pues lo voy a hacer porque me llena, me hace feliz. Y realmente ha sido muy gratificante para mí. Entonces, mi consejo para niñas y niños sería que no se definan por lo externo. Dejen guiarse por su corazón y nunca piensen que no pueden. Inténtenlo las veces que sean necesarias y van a obtener un resultado. Gracias, Edna, por tu tiempo. Nos has ayudado mucho. Y que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.